Los ojos de malena han visto oro, han visto oro y cadenas. Los ojos de malena han visto oro, los ojos de malena han visto oro y cadenas. Oro y cadenas que revelan tiempos pasados, oro y cadenas que viven también dentro de mí. Ay, malena, oro y cadenas. Ay, ay, mi nena, malena. Malena, cuando me miras me siento vivo. Malena, cuando me miras soy rey de tus emperios. Y la vida ya no puede guardar sus secretos para mí. Y la vida deja vivir los secretos dentro de mí. Yo veo a Malena caminando en la vida. Como sus pies nunca tocan el suelo, flotando. Y la vida ya no puede guardar sus secretos. Ay, ay, mi nena. Malena, tus ojos cuentan la vida. Malena, tus ojos me dejen vivir. Malena, tus ojos me dejen. Y la vida ya no puede guardar sus secretos dentro de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Malena!